Hola Corazones, soy Encarna Saltero, vidente y tabletista. Hoy os quiero traer un ritual muy especial que seguro que muchos de vosotros os va a encantar y seguramente lo vais a hacer. Os quiero presentar cómo se activa un Buda, en este caso vamos a activar el Buda del dinero. ¿Qué vamos a hacer? Antes de colocar el Buda, que por cierto un Buda se coloca siempre al final de la casa a mano izquierda, este es su lugar correcto, pues antes de colocarlo en una mesilla, en una repisa, en una estantería, pues que vamos a hacer, que lo vamos a limpiar con agua florida, para limpiarle de la energía, porque si hay otra gente que lo toca y demás, pues para que se quede limpito de energía más que nada. Elementos que necesita el Buda, pues necesita elementos de fuego, que sería o bien una vela o un incienso de estándaro. También necesita el elemento de tierra, que sería un puerto. Elemento de agua, pues un vasito de agua. Elemento de tierra, que sería un bambú y elemento metal, que serían tres moneditas chinas, como estas. ¿Vale? Con un lacito en el agujerito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez puestos los cinco elementos, ¿vale? Encendemos el incienso y hacemos la petición. ¿Cómo vamos a hacer la petición? Pues muy sencillo. Yo agradezco tal cosa para mí, lo que queramos pedir, que nos salga un trabajo, que os digo yo que nos vaya bien con nuestra pareja, incluso podemos pedir fechas, ¿vale? y ponemos la firma debajo. Cuando esto ya lo tengamos escrito, lo vamos a poner a los pies del Buda. Y así de sencillo, así tenemos pues nuestro Buda activado. Y nada más, corazones, como siempre, pues daros las gracias por seguirme, invitaros a que visitéis mi página web www.tarotencarna.com. Y para los que queráis una consulta de tarot personalizada conmigo, pues que no dudéis en llamar a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Nada más, que paséis un mes maravilloso y que os quiero mucho.